cuando a veces uno tiene que lidiar no con diferentes formas de ser diferentes reacciones comportamientos es complicado complicado porque como lo decía ser humanos somos seres complejísimos para mostrarles este bate tengo para cualquier situación bueno yo a mí me gustan me gusta ver todos los deportes no pero este lo compré a un parece que el muchacho era venezolano mira te vendo vendió dos por 20 mil pesos el otro lo tengo yo en la casa el otro lo tengo aquí muy útil no para cualquier cosa pero sobre todo para hacer deporte no vayan a hacerlo ojalá nunca voy a utilizar este bate para ninguna cosa mala no porque bueno no nunca sabe el ser humano como le digo es complejo y uno también tiene que mirar dónde está con quiénes y eso quería mostrarles ya de hoy bueno que entren hagan el bien uno siempre tiene que hacer el bien donde quiera que esté en cualquier momento y lugar yo siempre voy con ese pensamiento y sobre todo mantener el control el control de las emociones de uno complicado complicado sobre todo en esta sociedad que vivimos no